Ah mira, no te preocupes si nos coges la uva y no olvides que no puedes ser la uva No puedes pasar su sed, hambre, besar tu boca como quiero comenzar Seguemos que esta noche pongas tu velocidad, mira No te preocupes si nos coges la mañana y no olvides que no puedes ser la uva Y después puedes ver que por acá están poetas Acá ya debes serrara y ni por qué no se nos vamos a dudar No hay comida en esta mesa porque este reino ya que existía Más de la vida no habrá olor riqueza ni fama pero se estará mirando Come on, come on, come on, come on, vamos a escaparno a la mil Vamos a escaparno a la mil, vamos a escaparno a la mil Me sube la ciudad, mira Seguimos que ya va Yo no entiendo el otro de Morada Nunca hubo Te quemo que esta noche tomas tu ¿Por qué me equivoco ahí? A tu preciosa mama A tu preciosa mama A tu preciosa mama